Esto es Enterados, con los periodistas Alba Nelly Familia y Wilkin Amador. En Enterados, ahora, la entrevista con nuestro invitado especial. Continuamos, continuamos con su programa Enterados. Hoy es sábado 6 de noviembre, Día de la Constitución. Estamos Alba Nelly Familia y un servidor, Wilkin Amador. Y tenemos nuestra entrevista principal, el señor doctor José Ricardo Taveras, exdirector de Migración a propósito de este tema haitiano, que está bastante caliente esta semana. Así es, muy buenos días, doctor. Empezar primero con su apreciación respecto a las medidas adoptadas por el Consejo Nacional de Migración. Buenos días. Sí, muy buenos días, Alba Nelly Wilkin. Es un gran placer la oportunidad que me brindan de compartir con todos los oyentes. En primer lugar, debo decir que soy de los que se ha sumado al llamado de unidad nacional en torno a este problema, y de los que apoya las medidas, o vamos a decir, la política que el presidente ha decidido asumir respecto al tema del problema internacional que representa Haití para la República Dominicana. Sin embargo, eso no quita que uno haga observaciones cuando ve que alguna cosa pueda estar siendo incorrectamente manejada. Por ejemplo, en las medidas que fueron anunciadas por el Consejo Nacional de Migración, primer punto, he dicho que este gobierno está repitiendo una mala práctica del gobierno anterior, que era usar el Consejo Nacional de Migración como si fuese un órgano deliberativo en capacidad de tomar decisiones vinculantes con carácter normativo, y eso no es así. Esa institución es un órgano consultivo que puede dar recomendaciones, y es una mala práctica porque ya se ha usado para cuestiones ilegales, como por ejemplo el plan que se hizo con los venezolanos, que es ilegal totalmente, y ahora mismo se acaban de anunciar unas medidas bien inspiradas, pero también ilegales por la misma causa, aunque algunas de ellas pertinentes. Entonces, comenzamos, por ejemplo, por el hecho de que el gobierno dice que va a consensuar con los sectores productivos qué van a hacer con los trabajadores haitianos que hay en el territorio nacional, y el gobierno no puede decir eso porque la ley y el reglamento de migración establecen cómo es que se hace eso. Y el Consejo Nacional de Migración mucho menos tiene calidad para decir que va a negociar con los empleadores cómo van a regularizar los empleados, porque eso es cuestión de aplicar pura y simplemente la ley. Lo mismo digo de la creación de las 38 oficinas que anunciaron que van a instalar a todo nivel nacional, que será muy buena para poner a algunos compañeros a trabajar del PRM, ¿verdad? Podrá ser políticamente factible para eso. Pero en otro orden, tú no puedes decir que tú vas a salir a identificar ciudadanos extranjeros cuando la ley no te da facultad, porque eso tiene un protocolo de cómo deben registrarse los extranjeros. El extranjero que en una labor de interdicción migratoria es interceptado, simplemente debe ser retenido y deportado. Entonces, cuando tú estás procediendo a identificar, tú estás haciendo un plan de regularización por vía administrativa, y eso requiere de una ley. Esas dos medidas, por ejemplo, muy especialmente, ya de hecho confrontan la ley. Ahora, en cuanto a lo demás, que como digo, todas bien inspiradas, no estoy diciendo que se estén haciendo de mala fe, pero ignorando la ley. Con el tema de la salud, ya eso era tiempo que se tomara, que en una situación de emergencia, pues ya es otra cosa, pero era suficiente tiempo de que se tomara esa decisión y que sea efectiva. Lo único que observo es que el tema de la presencia masiva de indocumentados extranjeros se ha producido en el país, no porque el país no tenga controles migratorios, sino porque el país no cuenta con seguridad fronteriza. Entonces, ese tema, todo eso es un poema, si siguen dejando pasar las personas embarazadas, si siguen dejando pasar personas sin ningún tipo de documento para venir al país, por un lado. En cuanto a lo otro, que es lo más importante, me refiero al llamado que ha hecho el señor presidente de la República, que es en el que yo creo que todo el país está unificado, llamando a la comunidad internacional en el sentido de decirle a la comunidad internacional que debe asumir el tema haitiano. Y creo que es un llamado pertinente. Ha sido un llamado sensato y creo que es un grito desesperado, porque cuando el presidente se vale del tuit, después de haber estado en Naciones Unidas, haber hablado desde un encuentro desde el presidente de Centroamérica y el Caribe en Panamá, o sea, el presidente ha estado haciendo los llamados de alerta y explicando que Haití requiere de la cooperación internacional. Entonces, obviamente imagino que frente a este tema de seguridad que hay en Haití, debe haber usado los canales diplomáticos para hacer saber que hay una situación que eventualmente puede crear una tensión en la frontera y que nosotros no vamos a admitir una poblada. Entonces, cuando él anuncia eso por Twitter, lo asumo como un grito desesperado advirtiendo, no vamos a tolerar que crucen la frontera. ¿Por qué? Porque él ha recibido el silencio de parte de la comunidad internacional. Es una cosa pasmosa la que está pasando porque la comunidad internacional ha hecho absoluto silencio. La misma OEA, apenas Almagro vino a dar unas pequeñas declaraciones recientemente, como si ese problema no existiera. La propia opinión pública norteamericana, que tienen 17 ciudadanos secuestrados, sabrá Dios en qué condiciones. Ha hecho mutis con el tema de los secuestros. Doctor, y eso incluso llama mucho la atención, como usted dice, porque vimos como gobiernos demócratas, pongamos como ejemplo a los Clinton, eran tan activos con el tema haitiano, eran tan defensores del tema haitiano, y como tú dices, ni siquiera la clase política estadounidense ha tenido alguna respuesta. Así mismo es, o sea, a mí me ha llamado la atención que una sociedad tan sensible con la seguridad de sus ciudadanos, que los gobiernos tienen mucha presión cada vez que se producen secuestros, y simplemente en este caso ni siquiera la opinión pública está demandando, o sea, ¿qué en la práctica yo derivo? Digo, bueno, mira, ellos siempre han tenido el interés de que la República Dominicana sirva como un Estado pivote en la solución del tema haitiano. Ellos dirán, bueno, si se presenta una invasión civil, pacífica, de cientos de miles de ciudadanos hambrientos, los dominicanos no podrán ametrallar una columna que avance de esa manera. Entonces, obviamente, quizás ellos están viendo su plan de que nosotros asumamos el control del problema en cierta medida que esta coyuntura favorece, porque esa inactividad, ese silencio, no tiene ninguna otra explicación. Ahora, el presidente lo que ha hecho la advertencia, no lo vamos a permitir intervengan, que es la mejor salida, porque nosotros no debemos tampoco intervenir en Haití. O sea, un soldado dominicano no busca nada de aquel lado. Lo ideal es que la misma comunidad internacional sea la que asuma el tema, el control de la seguridad haitiana. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Si ese evento se produce y el gobierno dominicano tiene información de que se están congregando cientos de miles de personas caminando hacia acá porque no tienen alimento, porque el tema que hay en Haití ha roto la cadena de abastecimiento, tanto de alimentos como de combustibles. O sea, Haití está que en Puerto Príncipe el promedio de electricidad que hay, el promedio, son tres horas por día, porque tampoco hay abastecimiento de combustible para las plantas, las bandas tienen control de las entradas y salidas de Puerto Príncipe, y hay una crisis, tomaron posesión de los almacenes más grandes que hay en Haití, donde, de los principales importadores de alimentos, y ya la, ahí no hay seguridad jurídica, no hay seguridad física, no puede salir ningún camión que no sea objeto de una intercepción porque las bandas están en control de alrededor del, casi el 70% del territorio. Entonces, José Ricardo Tavera, ¿qué tipo de intervención entonces es la que requiere Haití para, vamos a decir que, controlar los niveles de estabilidad actual? Mira, es obvio que los haitianos están en una situación de indefensión, que la inexistencia del Estado haitiano, que siempre tenía un disfraz, en este momento se desnudó, ya el mundo se está dando cuenta que ahí no hay Estado, es una realidad que todos sabíamos por décadas y ahora esa realidad está desnuda. Cuando tú ves que es un jefe de banda que anda armado, dando ruedas de prensa, que no anda escondido, que no hay ninguna policía ni ningún ejército que salga a enfrentarlo, le dice al primer ministro, mire, usted se va de ahí y si no se va, puede que sea fuerte sangre, pero lo vamos a desalojar. Ustedes pueden apostar que eso va a suceder en algún momento y va a costar sangre. ¿Cuál es la intervención que hay que hacer con Haití? Bueno, mira, Wilkin, para satisfacer tu pregunta, lo ideal es que la comunidad internacional haga una intervención de una buena vez por todas y que asuman el control de Haití, la administración de Haití durante un tiempo. Hay una figura en el derecho internacional público que se llama el fideicomiso. Tiene que venir, Haití tiene que declararse estado fallido, hay una ciencia anómica totalmente, debe ser intervenida militarmente por la comunidad internacional, asumir el control de su administración, elaborar un pequeño plan Marshall para que sobre la base de ese plan Marshall invertir en infraestructura y desde educación, salud, carretera, comunicaciones, o sea, durante un tiempo mientras se dan las condiciones de que los propios haitianos luego de un proceso de mediano y largo plazo se pueda ir creando nuevas generaciones de haitianos que puedan asumir su destino soberanamente. pero en las condiciones que están no hay condiciones para que haya un gobierno y unas elecciones no van a resolver el problema. Ahora, el reto que tenemos nosotros frente a ese desafío que es que si la crisis humanitaria que se está produciendo en Haití ante la ausencia de alimentos produce un desplazamiento masivo pacífico civil de cientos de miles de personas envejecientes mujeres embarazadas etcétera va a llegar el momento en que si eso se produce el ejército dominicano no podrá recibir una columna de esa naturaleza sobre la base de ametrallarlos porque eso sería un escándalo de orden mundial eventualmente si la comunidad internacional no interviene mi teoría mi la salida única que yo veo para evitar que se produzca eso es que el ejército dominicano intervenga porque es la única forma el ejército norteamericano no no la ONU en este caso sería el ejército norteamericano no la ONU bueno pero la república dominicana está pidiendo a gritos que venga la ONU pero la ONU fracasó en Haití doctor así mismo es pero o sea nosotros queremos evitar el problema porque el presidente se lo está diciendo vengan intervengan ustedes la ONU duró 20 años con la minustad y no legó absolutamente nada positivo para el fortalecimiento de la institucionalidad haitiana estaban gastando casi mil millones de dólares todos los años en el sostenimiento de esas fuerzas que no hacía absolutamente nada no tenía labores de intervención de ningún tipo que no fuera sostener la presidencia más nada entonces ¿qué pasa? las Naciones Unidas yo estoy hablando de un fideicomiso es otro tipo de intervención porque es para que ellos asuman la administración de Haití el gobierno de Haití porque no hay forma con ellos no hay forma las elecciones no van a resolver un problema entonces ¿qué pasa? lo que yo estoy planteando es que ¿por qué yo hablo del ejército dominicano? en el momento de desesperación ya de que la seguridad nacional tenga la información de que se está produciendo un desplazamiento de una columna o de una cantidad enorme de ciudadanos que están corriendo hacia esta parte de la isla por hambre por lo que fuere yo entiendo que lo que corresponde es ocupar nosotros frente a la desidia de la comunidad internacional pero no con el objetivo de nosotros gobernar Haití ni nada de eso simplemente crear las condiciones para que haya una cadena de abastecimiento de alimentos para proteger los hospitales que no le peguen fuego como ha estado pasando para proteger la comunidad civil y que pueda haber fluidez de los alimentos sin intervenir porque nosotros no tenemos por qué intervenir más allá de eso exactamente cuál es la idea lo que sí no podemos permitir esa es mi teoría lo que sí no podemos permitir es que nos cruce un solo haitiano y no hagan un campamento de refugiados de este lado así es bueno si se van a producir campamentos de refugiados se hagan de aquel lado así es bueno muchísimas gracias doctor por sus consideraciones la verdad que todos tenemos que estar atentos a lo que está pasando en Haití muchas gracias buen fin de semana gracias igual a ustedes gracias gracias gracias